La televisión más abierta que nunca. Una vez más, un video subido a las redes sociales refleja los evidentes nexos entre los líderes criminales en Michoacán y las autoridades locales. De nueva cuenta, el protagonista, el muy mediático, Serrano Gómez, alias La Tuta, en la cabeza principal de los caballeros templarios. Ahora se conoce que compartió la mesa y convivió con Arquímedes Oseguera, el alcalde de Lázaro Cárdenas, quien justo ayer fue detenido junto con su tesorero municipal. Vea precisamente cómo se llevaban entre ellos y aquí nos podemos explicar por qué la delincuencia allá en Michoacán estaba desatada. Con la detención del alcalde del municipio de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera, por presuntos nexos con los caballeros templarios, se dio a conocer un video donde se muestran imágenes de una reunión entre el líder de la organización criminal, Servando Gómez Martínez La Tuta, y seis personas más, entre ellas, presuntamente Ledín Michoacano. Un usuario de las redes sociales identificado como el Uchepo Vengador subió a un canal de videos una grabación editada donde señala con flechas al líder de los templarios La Tuta, al alcalde Arquímedes Oseguera, al ex tesorero municipal de Lázaro Cárdenas, Omar Sotojil, y a otras cuatro personas de las cuales se desconoce su identidad. En algunos fragmentos del video se transcriben los diálogos debido a que la plática es inaudible, pero con bromas y risas. Al principio del video La Tuta dice, aquí me queda claro que nos vamos a apoyar. Después aparecen imágenes de una persona no identificada, a quien el líder templario le ofrece ser secretario. La Tuta menciona a varios exfuncionarios y exgobernadores, al igual que al expresidente Felipe Calderón y a Julio César Godoy Toscano. Hasta el momento no se ha dado a conocer dónde fue la reunión, ni la fecha de la misma, informó Raúl Flores Martínez. Impresionante saber hasta dónde está infiltrado el crimen organizado en las autoridades municipales en todo el país, no nada más en Michoacán. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.